Amigos y amigas, bienvenidos a mi canal, soy Beatriz desde España y esto es Orquídeas para principiantes 0.0 Hoy vamos a hacer la última parte ya de la recuperación de esta mini que sufrió mucho en su día y la tuve que poner en terapia de botella, como veis aquí Ahora lo que vamos a hacer ya una vez recuperada es colocarla en una maceta con un sustrato normal, como el que más o menos yo utilizo habitualmente para ver cómo se va desarrollando y a ver si pronto me da una vara floral Pero antes de esto quiero presentaros estas dos orquídeas, estas dos orquídeas son compradas Una de ellas es bastante famosa en el mundo de las orquídeas, ya que tiene un nombre, esta Phalaenopsis tiene el nombre de papagayo y es como veis muy bonita, con ese color rojo aquí en las esquinas y en la velo también rojo, es una preciosidad y no pude resistirme cuando la vi a comprarla porque la verdad es que además de ser muy bonita, bueno pues también es un poco famosa y encima tiene nombre, con lo cual pues es todavía más atractiva Todas las orquídeas de la mayoría de ellas tienen nombre, lo que pasa es que es muy difícil saber el nombre que tienen Esta otra por ejemplo no sé cuál es el nombre, pero también me resultó muy muy bonita La tuve en su día, se me estropeó y cuando la vi pues dije, esta me la llevo también Y además fijaros que bonita, cuántas flores, todavía le quedan algunas flores por salir, así que bueno no pude resistirme Y luego el zapatito, mi bello zapatito que aquí sigue, la Pafiopedilum, que todavía tiene por aquí debajo algún capullito Veis aquí, y es que esta vara floral parece que no tiene fin, ya me ha dado por lo menos cuatro, cuatro flores Dos de ellas salieron a la vez y esta ha tardado un poquito en salir, pero al final ha salido y fijaros que bonita es Es que no me canso de ver cómo florece esta orquídea, este brote que está aquí y que es el brote del año pasado Y este, como siempre os digo, es el brote nuevo que me dará floraciones al año que viene, pero vamos que es una orquídea que me está dando unos resultados fabulosos Así que bueno, vamos a comenzar el vídeo, vamos a pasar, ya os digo, esta pequeña orquídea a una maceta nueva Y seguimos viendo su evolución Si queréis saber cómo lo voy a hacer, ¡acompáñadme! Bueno amigos, pues aquí está mi bella mini, es una orquídea que en su día sufrió mucho porque tuvo una floración bastante escasa Muy bonita, es una flor rosa clara muy bonita, pero después de la floración se quedó agotada Y ese agotamiento hizo que las raíces se pudrieran y se deterioraran totalmente Como estaba en una maceta muy pequeña, bueno pues acabó todo su sistema radicular Entonces no tuve más remedio que ponerle en esta terapia de botella Es una terapia, como veis, que consiste en una botella partida por la mitad Y le puse en musgo Yo siempre, casi siempre utilizo el de sustrato para recuperación el musgo Porque es un sustrato que ayuda mucho en el enraizamiento Pero hoy ha llegado el día ya de colocarla en una maceta normal Que en este caso, pues veis, es esta maceta que también no es muy grande, es una maceta pequeña Le he colocado estas piedras y unas cuantas también de piedra de arcilla Y voy a utilizar el sustrato que yo utilizo habitualmente Mirad, es el, como ya sabéis, la corteza de pino, en este caso es una corteza de pino bastante pequeña No es, uy, este es el carbón No es muy grande, es una corteza de pino pequeñita Luego tenemos aquí el carbón, también pequeño Y unas cuantas bolas de arcilla pequeñas también para que ayuden en el drenaje En este caso no voy a echar musgo Porque vamos para el invierno y no quiero que la planta permanezca demasiado tiempo húmeda Últimamente en los sustratos que estoy haciendo no estoy introduciendo el musgo Pero podéis poner un poquito, no pasa nada Pero sí que noto que tarda mucho en secarse el sustrato Entonces prefiero, estoy probando, hacerlo así, sin musgo Claro, esta tiene la característica de que se ha estado desarrollando el musgo Así que a lo mejor alrededor de las raíces pongo un poquito Pero bueno, eso ya lo iremos viendo Va a ser, como veis, un vídeo corto Porque va a ser la culminación un poco de lo que es la terapia Esta terapia que comenzó en mayo de este año Es decir, hace ya seis meses Y en julio o así, en el otro vídeo, veis que hay una actualización Y ya se van viendo todas estas raícitas, cómo van evolucionando Y ya lo grandes que están Luego hice un corto, posteriormente, en el que también se veía cómo iba evolucionando La orquídea, la verdad, la pobre, estaba en unas condiciones bastante lamentables Y de deshidratación y de pudrición de raíces Y la verdad es que no podía esperar más porque la perdía Me estoy fijando que mirad aquí, tiene algo en el medio Que yo pienso que pueda ser una vara terminal No me gustan las varas terminales Porque acaban con el crecimiento normal de la orquídea ¿Qué significa? Pues que la vara floral, en vez de salir en los laterales Que es donde tiene que salir Sale en el centro de la corona Es decir, en el nacimiento de las hojas Así que bueno, pues no podemos hacer nada Eso es lo que ha decidido la orquídea Sacar esta vara terminal Y no podrá seguir creciendo por ahí Pero bueno, disfrutaremos de esa floración si va para adelante Y después pues tendrá que hacer un keiki Un keiki basal o algo para poder seguir creciendo Pero bueno, eso va a ser otra cuestión De momento vamos a sacar la orquídea de aquí Vamos a ver qué grado de raíces tiene Porque se ven un poco por los lazos Pero claro, no se ven todas Así que espero que tenga un sistema ya bastante grande Para poderla pasar a esa botella Mirad, y que esté bien Y que crezca muy sana Y que no note mucho el cambio ¿Veis? Eso es lo que tampoco quiero Que se estrese demasiado Fijaros, mirad el musgo Como rodea toda la orquídea Lo estoy haciendo así con mucho cuidado Tenía unas raíces un poco mal Y otras, pues las nuevas Estaban creciendo con muchísima fuerza Mirad, a ver, vamos a ir quitando poquito a poco este musgo Está húmedo pero no mucho Así que claro, está un poquito pegado ¿Veis? Mirad el tronco de la orquídea como está Está bastante seco La parte de abajo Por eso la orquídea debe, por supuesto Seguir creciendo hacia arriba Y encima ahora le sale una bala terminal Bueno, no es el mejor momento Pero bueno, el caso es que ahora Lo que quiero es que siga creciendo En una maceta normal Bueno, pues ya está Esta es la orquídea Mirad que raícitas tiene estas tres Fijaros que sanas están Con estas puntas de crecimiento Muy importante para hacer este tipo de cambios Para que no sufra demasiado Por aquí tiene otra también perfectamente nueva Y por aquí estoy absorbando Que también hay como una especie de puntito ¿Veis? Aquí un puntito chiquitito verde Que también probablemente sea otra raícita Tendremos que cortar esta Que como veis está podrida Pero por lo demás ya estaría O sea, así de fácil Y así de simple Bueno amigos, pues ya tengo aquí la orquídea Bien lavadita Las hojas, las raíces He tenido un ataque de trips Y la verdad es que estando En una botella cerrada O buásticamente cerrada Quiero lavarla bien Para poder evitar que se haya quedado Algún tipo de suciedad O incluso hasta de algún huevito De algunas de estas plagas Aquí tengo las tijeras Para hacer el corte De... Que prácticamente no tengo que cortar nada Nada más que esta raíz ¿Lo veis? Siempre cuando cortamos una raíz O hacemos un corte A mí me gusta cortar siempre Os digo Por la parte que está Podrida ¿Lo veis? No cortéis por la parte verde Si no es necesario Sino por la parte podrida ¿Por qué? Porque así produciremos El menor daño posible ¿Veis? Se queda un poquito aquí Pero así No se ha quedado No se ha dañado En la parte verde Tenemos aquí también Como algún resto De algo Voy a tirar De alguna hoja Bueno Podemos limpiar un poquito Aunque esto Lo tengo cortado ya De la otra vez Esta... Este muñón Por decirlo así Que ha quedado de la... De la... De la alquidia Pero bueno Ya más o menos Está totalmente limpia Como veis Entonces Ahora A mí lo que me gusta Es darle un poquito De agua oxigenada Yo Como solo pulverizo Lo suelo hacer Siempre me preguntáis El agua oxigenada Si está rebajada Si tenéis miedo Podéis rebajarlo Con un poquito de agua Pero yo Como solamente lo hago Así pulverizado Desde lejos Y dándole un poquito Así a las raíces Y a las hojas Pues la verdad Es que siempre lo he hecho Y siempre he tenido Buenos resultados Es importante Darle en las zonas Que pueda haber Causado heridas Bueno Aquí tenemos La macetita Como veis Es de un tamaño Muy apropiado Porque la verdad Es que le sobra Un poquito de... Le sobra bastante espacio ¿Veis? Tiene aquí justo El espacio suficiente Para poder crecer Perfectamente Entonces bueno Pues la voy a colocar Más o menos En esta posición Lo veis aquí Un poquito más abajo Del borde Y lo que voy a hacer Es muy fácil Pues colocar El sustrato Que ya os he dicho Dentro de la maceta Como hay tantísimo espacio Pues nada Es muy fácil Lo colocaremos así E iremos enterrando Estas raíces En el sustrato Todas las raíces El máximo de raíces Debe estar Dentro del sustrato ¿Por qué? Porque esas raíces Son las que van a alimentar A la planta No, no No, no es interesante Tener raíces aéreas En principio Y sobre todo Cuando hacemos un trasplante Porque las raíces Ya os digo Son las que aportan Esa humedad Y los nutrientes Que la orquídea necesita Bueno Pues así más o menos Ha quedado En principio Tenía pensado Colocarle un poquito De musgo Pero veo que Ha quedado bastante bien Todas las raíces Bien tapaditas Y voy a intentar Controlar el riego Para que no Se me deshidrate Y así no ponerle musgo En caso de que Vea que sufren las hojas Entonces le pondría Un poquito de musgo Por aquí encima Pero no es Una práctica Que me guste Habitualmente hacer Porque el musgo Lo que hace Es aportarle Mucha humedad Pero también evitar Que se vaya La humedad de dentro Y entonces la humedad De la maceta Está durante Demasiado tiempo Entonces no es Una de las No es una No es una cosa Que me guste hacer Una práctica habitual Lo de colocar el musgo Por aquí encima Y también le iba a poner Un tutor Pero veo que también Está bastante sujeta Con lo cual En este caso Tampoco voy a necesitar Ponerle tutor Así que bueno Pues así ha quedado La preciosa Mini Vamos a ver Como evoluciona A veces Sufre Bastante estrés Por el hecho De haberle Pasado De este musgo A este A este Nuevo Nuevo Sustrato Y entonces A mí me ha ocurrido En una ocasión Que tuve que volverle A pasar a musgo Porque no le gustó Nada En la corteza Y el carbón Pero no es lo habitual Lo normal es que se adapten Perfectamente A este nuevo sustrato Que es el habitual En las orquídeas La corteza El carbón Las bolitas E incluso si queréis Un poquito De musgo Así que aquí Acaba la historia De momento De esta orquídea Que pasó Por un muy mal momento De hecho Creí que la perdía Porque como es tan pequeñita Pero parece ser Que se recuperó Le salieron nuevas hojas Le salieron nuevas raíces Como veis aquí Y bueno Pues aquí está Dándolo todo Porque encima Me ha sacado Esta vara floral Que espero Que vaya para adelante Y le salgan Esas florecitas Aunque ya sabéis Que va a ser Con el sacrificio De su crecimiento Así que bueno Esta plantita Tiene mucho potencial Ya veremos A ver En que queda todo Lo dejamos aquí Muchísimas gracias Por estar aquí Gracias por seguirme En la descripción Dejaré el vídeo Y el corto Donde está El comienzo De esta historia Así que Muchísimas gracias Gracias por estar ahí Muchas gracias Por ver mis vídeos Cualquier cosa Me lo comentáis Y hasta un nuevo vídeo Adiós amigos Adiós Adiós Chao Aquí me quedo Con la plantita Adiós